pero oye la pregunta oye en un momento señor que no hay acceso para prensa para prensa no hay, en un momento todavía no y cuando y quieren que tienen que avisarle nosotros les vamos a avisar pero es mejor que nosotros entramos ahora porque ahorita viene el alcalde y viene todo el moloto nosotros les vamos a dar el acceso ya me ve y si no se puede eso es lo que dijo Jonathan, ¿verdad? si, pero oye, ¿qué te dice? Jonathan no dijo que es nadie no, no se puede no, que Jonathan dijo que no dice él bueno, si estamos ubicados y el alcalde llega y el alcalde llega y el alcalde hace todo el mundo calcalembrado ¿no? y el alcalde hace todo el mundo calcalembrado estaba en la iglesia yo? no bien entonces bien gracias ya yo no salgo no puede pasar para allá este es allí que yo cubro yo cubro allí 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 siempre es yo tengo 12 años cubriendo allí 15 o 30 pero va a entrar cuando entre los demás todos cubren aquí y todas esas cámaras que están ahí mira aquella cámara del canal 51 suéltame suéltame por aquella cámara de aquel canal él es más que yo no señor no lo veo acá